Coronel Carlos Realpe, comandante entrante de la Brigada 16 del Ejército, una responsabilidad bastante grande se le deja por los resultados, aunque usted ha sido también partícipe de ellos. Sí señor, un compromiso bastante grande con el Departamento de Casanare que me impone nuestra institución, nuestro Ejército Nacional, agradeciéndole siempre a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que me da. Soy un hombre de caballería, esta es una unidad de caballería, tradicionalmente ha sido así y volvemos a retomar la caballería para continuar con estos resultados operacionales y ese legado que nos dejó mi coronel Edgar Mauricio Prada de Serra, unos resultados muy importantes que se desarrollaron acá durante su mando y se cumplió con nuestras tropas acá en todo el Departamento de Casanare. Coronel, lleva seis meses usted conociendo a fondo la situación como jefe de Estado Mayor y demás. ¿Cuál es el primer desafío que le va a ocupar ya en su condición de comandante de la décima sexta? Bueno, yo creo que, yo le decía a mi coronel Edgar Mauricio Prada de Serra que vamos a construir sobre lo construido, el desarrollo de todas sus orientaciones en su mando, vamos a continuar con eso, con lo que él ha hecho. El primer desafío pues es continuar con nuestra seguridad y mantener nuestra seguridad en el Departamento de Casanare, que es un departamento muy extenso, todos lo sabemos, no es nada fácil que los soldados lleguen a esos recónditos más lejanos de nuestro departamento, pero vamos a continuar con esta actividad operacional para proteger la vida y el desarrollo acá de nuestros, de nuestro pueblo casanareño y de nuestros habitantes de acá del Casanare. ¿Alguna recomendación especial le ha dado el coronel Prada? Mi coronel siempre me ha dicho que hay que tener mucha prudencia en las palabras, ser sabio en las decisiones y continuar con nuestro legado de nuestra institución, siguiendo nuestras normas que nos atañen acá a nosotros y realmente pues de verdad agradecerle a mi coronel por siempre su orientación y su guía para el desarrollo de las actividades normales que nosotros desarrollamos acá en nuestra unidad. Él se va para su agregaduría en Washington, le deseo lo mejor a él, a su familia, le va a ir muy bien por allá y acá pues continuamos desarrollando el trabajo como nos corresponde. Señor Coronel, dos puntos estratégicos, Villanueva, el sur de Casanare y la carretera Labranza Grande a Ababondo se han convertido en focos que particularmente inquietan a los que se movilizan por ese sector. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recomendación hay sobre el particular? Bueno, nosotros ya estamos desarrollando unas actividades operacionales sobre esos sectores, no solamente en Villanueva, en Monterrey, en Ato Corozal, en Paz de Ariporo, últimamente es donde nos han aquejado todo este tema de las situaciones negativas que hemos tenido con los secuestros, con las extorsiones de estos bandidos que quieren ir en contra de la paz de nuestro departamento. Se estrena usted como comandante vísperas también de cambios de gobierno, de inicio de nuevas administraciones. ¿Cuándo tiene pensado reunirse con los alcaldes y el gobernador para empezar como a vislumbrar un poco lo que va a ser ese plan de seguridad para el año 2024 en el departamento? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Ya hicimos una reunión previa con el secretario de gobierno, tenemos previsto una reunión, está pendiente pues de la gente de acuerdo al señor gobernador, pero pues la intención es seguir trabajando de la mano con ellos, con la institucionalidad para poder, en unión de todos, poder continuar con estos resultados operacionales y evitando que estos bandidos sigan haciendo de las suyas. Hay una situación que se ha evidenciado últimamente en el departamento y tiene que ver lastimosamente con el tema del secuestro. ¿Qué recomendaciones están entregando ustedes a la comunidad y en general al sector productivo, por ejemplo, para evitar que sigan ocurriendo estos hechos que afortunadamente se han saldado con la recuperación de las personas secuestradas en las últimas semanas? Está la campaña, la campaña del GAULA Militar Casanare, yo no pago, yo denuncio y la invitación es siempre que a mí me dan la palabra en estos micrófonos es que la población denuncie, que denuncien estos actos delictivos que suceden allá en sus fincas, que no se queden callados, que cuando nos dicen a nosotros, nosotros actuamos. Estos secuestros se han evitado o se han podido liberar a estas personas porque nos han denunciado. Se han evitado algunas otras cosas que en su momento ustedes de pronto no tienen conocimiento, pero que en la parte operacional nosotros logramos de manera mancomunada con nuestra policía, con nuestra fuerza aérea y con las instituciones de cada una de las gobernaciones y las alcaldías de los municipios. Coronel, ¿cuál será ese sello que le pondrá en su comandancia a la labor que se desarrolla en el departamento? Bueno, vamos a inyectarle un poquito más de dinámica operacional. Vamos a hacer el entrenamiento de unos pelotones especiales que se van a encargar de desarrollar operaciones acá en nuestra jurisdicción, ya operaciones hacia el foco que nos corresponde, que son los bandidos que están generando esta incertidumbre y esta incomodidad de inseguridad acá a los pobladores. ¿Eso incluirá también una respuesta que está clamando el sector ganadero del departamento frente al tema, por ejemplo, del abigeato, especialmente la modalidad carneo, que se está convirtiendo en un flagelo en algunos sectores productivos de producto cárnico? Sí, señor. De la mano con nuestra Policía Nacional hemos venido desarrollando algunas actividades. Este tema del carneo es una situación que es bien complicada en nuestro departamento y ha sido permanente acá en nuestra jurisdicción y tenemos que mirar cómo nosotros con la Policía hacemos esta unión de esfuerzos para lograr evitar que esta delincuencia común, estos no son bandidos ni armados ni organizados, son delincuencia común, que se encargan de desarrollar estas actividades de abigeato y carneo en estas fincas de nuestros ganaderos. Yo les he dicho a ellos, hace poco tuve una reunión con ellos, les decía que cuentan conmigo para continuar y evitar que esto siga sucediendo. Tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para evitar que este tipo de situaciones sigan sucediendo en nuestra jurisdicción. Coronel, ¿los resultados son los que incentivan a denunciar? ¿Se va a dar mayores resultados para lograr ese acercamiento y esa confianza? Yo creo que últimamente ustedes lo han visto. Incluso, aunque hemos tenido los secuestros en las jurisdicciones, hemos logrado en tiempo récord liberar a las personas. Eso digamos que para nosotros y para la población civil, pues le brindo una tranquilidad al pueblo casanareño para que ellos se sientan tranquilos, que cuentan con una fuerza pública, con un ejército nacional que está dispuesto a darlo todo para poder evitar que esto siga sucediendo en nuestra jurisdicción. ¿Pero precisamente se tiene algún avance de los autores del secuestro de dos mujeres en Villanueva? Sí señora, ya se realizaron unas capturas por parte de nosotros en conjunto con la Policía Nacional. Ya se realizaron unas capturas. Prontamente van a tener noticias de estas operaciones que hemos desarrollado con ellos. Ya ustedes bien saben, allá en el sector de Paz de Aripolo y Atocolosal, logramos la captura de todas y desarticular todos estos bandidos. Y vamos a continuar con esto. Los bandidos que quieran delinquir, yo quiero mandarles un mensaje. No lo pueden hacer porque va a estar la mano de la autoridad y la justicia cayéndoles encima y evitando que estos bandidos continúen desarrollando estas actividades delictivas. Usted dice que es delincuencia común, pero ¿sí se tendría también alguna articulación precisamente con alguno de los grupos como el ELN, como el Frente 28, que pues estarían precisamente ellos articulando acá para ir a llevarle a estas personas secuestradas para su cautelio? Bueno, hasta el momento no se tiene ninguna información que nos oriente hacia tu pregunta, que tengan algo que ver esta delincuencia común con estos grupos armados, ya armados como ELN o FARC. No se tiene ningún indicio que estos bandidos tengan algún tipo de conexión. Sin embargo, nosotros con nuestra inteligencia militar y la parte técnica de nuestra Policía Nacional, hemos estado muy atentos con las antenas prendidas para saber cuándo van a atacar estos bandidos y poder adelantarnos a estas intenciones delictivas de estos sujetos que se encuentran delinquiendo acá en nuestra jurisdicción. Se registró un atentado terrorista en el departamento del Meta. ¿Esto prende aún más las alarmas en mantener mayor seguridad en el departamento de Casanar? Siempre que nos suceden actos delictivos aledaños a nuestra jurisdicción, a nuestro departamento, nosotros verificamos qué fue lo que pasó para tener como lección aprendida y poder aprender de eso. Poder saber cómo vamos a actuar nosotros ante esas situaciones que nosotros no podemos decir que no se puedan presentar acá. Pero nosotros tenemos mucho control sobre las vías y sobre las rutas. Ustedes ven de pronto a los soldados, pero también hay gente que tenemos allá en civil, a cubierta, que está desarrollando inteligencia sobre el sector para evitar que esto suceda. Muchas gracias.